Hola, qué gusto volvernos a encontrar. Soy Giselle González Fontanet, comunicadora del Centro de Promoción Literaria José Soler Puy, y tengo el placer de comunicarles que nuestro centro estará desarrollando varias acciones en las redes sociales durante todo el mes de mayo, específicamente en la plataforma de Facebook en los sitios arroba Centro Soler y arroba Claustrofobias Promociones. Del 2 al 17 de mayo se estará desarrollando la jornada de lucha contra la homofobia y la transfobia, donde tendrán lugar entrevistas, conversatorios y promoción de spots sobre la temática. El escritor Junier Riquenes, mediante un conversatorio, tratará el tema de la literatura que refleja un acercamiento a la homofobia y la transfobia. Esto estará sucediendo el día 12 a las 10 de la mañana. Para el día 17 a las 10 de la mañana en las redes sociales se realizarán entrevistas a transexuales, activistas y especialistas del Centro de Promoción del programa ITS y VIH SIDA, donde darán sus opiniones acerca del tratamiento a los transexuales desde su institución. Comparecerán la doctora Graciela Viña y los licenciados Daniel Marzabalmás y Rey Alexander Rodríguez. Y el tema de la homofobia y la transfobia ha sido muy tratado desde el audiovisual, por lo que se exhibirán materiales sobre la temática durante los días de la jornada. Recuerden que podrán contactarnos a través de las páginas en Facebook, arroba Centro Soler y arroba Claustrofobias Promociones. Nosotros próximamente nos volveremos a encontrar.